Patita 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 Ya son muy difícil pae ¿Dónde va? Oh, que bien Jugar A jugar Chuchuré Mira aquí Mira Venga Y para allá Toma, tenéis chuches Toma, venga, las dos que se sienten y todo eso Dale una a Sí Muy bien Anda, anda que no obedece nada Jajaja Con otros perros Con niños Obedeciendo Qué guapo eres, hijo Qué guapo eres Sí No, tienes que levantar más la mano Mira Sí Muy bien Sí, da la pata y casi se tiende Mira animalito Qué pena A ver, toma Sí Sí Mira Mira, mira las patitas como las lleva ya preparadas Pobrecito ¿Ven? Fíjate que bien va Muy bien Muy bien Muy bien Qué bonito chuchu Venga, sienta, a ver Sienta Sit 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 Sí 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 Muy bien Venga, a ponernos ahí a su ladito, anda Eso Tocarlo así Y así Ay, qué bien está Qué bien acompañado está Ay, qué bien acompañado está Qué bueno Qué pena Qué bueno, eh, chuchu Ay, las tres dándole besos Cordelia, Claudia Venga Venga Y a Inoa Anda Venga, siéntate ahí que vamos a terminar Mira Oy, 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 oy Ya está Te está diciendo que no Que tanto no Tantos besos no Ya está chuchi Oy, oy Quiere jugar bien Quiere jugar con Cordelia Qué gusto Oy